...en el dinero del pueblo, el dinero de todos los chihuahuenses. Lo hacen pensando en el aplauso fácil, en la mercadoternia de Oropey, que poco aporta y mucho cuesta. Ocupados en el lucimiento personal y la política de fachada, olvidaron las tareas sustantivas de toda administración municipal. Por eso ofrezco mi voluntad y experiencia y capacidad de trabajo para llevar a cabo una serie de hojas, acciones, en las cuales me comprometo a trabajar sin descanso. Estoy convencido que podemos marcar diferencia, podemos vivir diferente.